hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo enlazar un minuto determinado en un vídeo de youtube simplemente hay que poner esta parte detrás del vídeo de youtube del url del vídeo de youtube donde estés de cero son los minutos y aquí los de 53 son los segundos vamos al ejemplo vamos al ejemplo de una vez buscan el vídeo que quieran no importa el sistema operativo que usen si usan map si usan windows o linux no importa en cualquiera pueden hacerlo como podemos ver aquí atrás en que pondremos ese código que le dije luego pueden modificarlo a su antojo ponen eso atrás del vídeo y le dan como si fuera a buscar y él leerá en el segundo 53 así que si quieren modificar el minuto para que lea un minuto 53 solamente hay que ponerle uno y darle a buscar miren de una vez como buscó aquí abajo es fácil y sencillo muchas veces queremos poner un vídeo en un determinado minuto o segundo solamente hay que modificar esto queremos a los 40 segundos ponemos un 40 le damos a buscar de esa manera sencilla y rápida y les dejaré la descripción en el vídeo para que puedan informarse mejor hasta la próxima eso era todo espero que hayan disfrutado del vídeo y prueben para que vean que si funciona lo cogí de un amigo de una página llamada punto y es una página muy buena se la recomiendo a todos la página se llama punto y es una página muy buena donde podrán encontrar todo tipo de información me recomiendo de ahí fue que saque esa información para hacerlo en vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima